Explorando los mundos. Un viaje a través de la teoría de Willis y sus implicaciones en el universo. Introducción. La teoría de Willis propone una visión innovadora del universo, fusionando conceptos de la física moderna con ideas filosóficas y metafísicas. Pérez, 2023. 23. Según esta teoría, la energía oscura, responsable de la expansión acelerada del universo, podría estar intrínsecamente ligada a la creación del tiempo mismo. Smith, 2022. Esta conexión intrigante abre nuevas posibilidades en el estudio de la cosmología y la física fundamental. La teoría de Willis. Una propuesta cosmológica alternativa. La teoría de Willis emerge como una propuesta intrigante que busca unificar diversos conceptos de la física moderna con postulados filosóficos y metafísicos. Si bien aún no ha sido ampliamente aceptada ni validada por la comunidad científica, esta teoría ofrece una visión alternativa y provocadora del universo. Uno de los pilares fundamentales de la teoría de Willis radica en la relación entre la energía oscura y la génesis del tiempo. Willis propone que la energía oscura, aquella fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo, es en esencia la creadora del tiempo mismo. La expansión cósmica, impulsada por esta energía, sería el motor que da lugar a la existencia del tiempo tal como lo concebimos, Willis, año. Asimismo, la teoría postula que la materia oscura, junto con la materia visible, constituye los ladrillos fundamentales del espacio. La estructura y geometría del espacio-tiempo, según Willis, estarían íntimamente ligadas a la distribución e interacción de estos dos tipos de materia. De esta manera, se propone una visión unificada del espacio-tiempo como una entidad dinámica moldeada por la materia. Otro aspecto distintivo de la teoría es su enfoque sobre la constancia de la materia en el universo. Willis sugiere que la cantidad total de materia, tanto oscura como visible, permanece invariable a lo largo de la historia cósmica. Además, propone una estrecha relación entre materia y energía, considerando a esta última como una manifestación de la primera. La teoría de Willis también se adentra en cuestiones cosmológicas más amplias, planteando un universo finito y cíclico. Según esta perspectiva, nuestro universo sería uno de muchos que experimentan ciclos de expansión y contracción. Esta visión desafía el modelo estándar del Big Bang y abre la puerta a la posibilidad de múltiples universos. Un aspecto particularmente interesante de la teoría es su concepción del tiempo. Willis argumenta que el tiempo no es una constante universal, sino que puede variar dependiendo de las condiciones locales del espacio-tiempo. Cerca de objetos masivos como los agujeros negros, donde la curvatura del espacio-tiempo es extrema, el tiempo podría fluir a un ritmo diferente al que experimentamos en la Tierra. Esta idea desafía nuestra intuición y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza fundamental del tiempo. En conclusión, la teoría de Willis ofrece una visión cosmológica audaz y original que desafía muchas de nuestras nociones preconcebidas sobre el universo. Si bien aún requiere una mayor investigación y validación empírica, esta teoría estimula la reflexión y el debate en la comunidad científica. Al integrar conceptos de la física, la filosofía y la metafísica, Willis propone una perspectiva unificada y fascinante sobre el cosmos, la realidad y la velocidad de la luz. Un aspecto distintivo de la teoría de Willis es su propuesta sobre la naturaleza de la realidad y su relación con la velocidad de la luz. Willis sugiere que nuestra percepción de la realidad está íntimamente ligada a la constante universal de la velocidad de la luz. Es decir, las propiedades del universo, desde las fuerzas fundamentales hasta la estructura del espacio-tiempo, están determinadas por este valor fundamental. Si la velocidad de la luz fuera diferente, argumenta Willis, entonces la realidad misma sería radicalmente distinta. Las leyes de la física, las constantes fundamentales y las estructuras cósmicas se verían afectadas, dando lugar a universos con propiedades muy diferentes al nuestro. La implicación más audaz de esta idea es la posibilidad de la existencia de múltiples universos, cada uno con una velocidad de la luz diferente. Estos universos paralelos tendrían propiedades físicas y leyes naturales distintas, dando lugar a una diversidad de realidades cósmicas. Esta propuesta conecta con otras teorías cosmológicas que exploran la idea de un multiverso, como la teoría de cuerdas y la inflación cósmica. Sin embargo, Willis va un paso más allá al vincular la diversidad de universos a la variación de una constante fundamental como la velocidad de la luz. Implicaciones y desafíos Verificación experimental Esta idea plantea un desafío significativo para la verificación experimental, ya que la velocidad de la luz se considera una constante universal y no se ha observado ninguna variación en ella a lo largo de la historia del universo. Consecuencias filosóficas La idea de que la realidad depende de una constante fundamental plantea profundas preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la realidad y nuestra capacidad para conocerla. Conexión con otras teorías Esta propuesta podría establecer conexiones interesantes con otras áreas de la física, como la gravedad cuántica y la cosmología cuántica. En resumen, la propuesta de Willis sobre la realidad dependiente de la velocidad de la luz añade una capa de complejidad y profundidad a su teoría, al vincular la naturaleza de la realidad con una constante fundamental. Abre nuevas vías de investigación y plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Conexión con otras teorías